Escucha, Bajar. Esa mujer ha estado con muchísimos hombres. Tiene algunas fotografías con el señor Hikmet, el amigo de tu abuelo. ¿Cómo? ¿Ella ya conocía al señor Hikmet? Buenos días. Qué bueno que despertaste. ¿Y tú cómo supiste todo esto, tía? No es importante cómo lo supe. Lo que realmente importa es qué cosa descubrí. Bajar. Debemos salvar a mi padre de esa víbora. Pero, tía, lo que dices no suena tan extraño. Como te dije, ella quizás lo hizo porque tenía miedo. No quería perder al abuelo. Y por eso me dio al respecto. Estoy tratando de protegernos a todos y tú insistes en proteger a esa señora. Te dije que ella es una mujer peligrosa. Está tratando de destruir a nuestra familia. Piénsalo. Cambios en el testamento. La casa, sus antiguos esposos, Hikmet. ¿Quién sabe del resto de la historia? Ah, Jalsin Kandimir. Fikret Aydin. Murad Haki. Quiero investigar a esos hombres. Tenemos que averiguar todo sobre sus antiguos esposos. Está bien, yo lo haré. Ay, Dios, por fin despertaste. Tía, ¿estás segura? ¿Crees que hay una conexión en todo lo que dices? No tengo ninguna duda. Ya lo verás. Sé que esa víbora esconde algo macabro.